Música Mi amor Mi amor, qué bueno que estás aquí ¿Cómo te sientes? No puedo respirar No, mi amor No puedo respirar Pero ven, cómete esto así Para que te sientas mejor Aquí tienes Aquí tienes, mi amor No, mi amor Esa ya está sucia, sí Déjame llamar a la enfermera Toma la mía, mi amor No, mi amor Esa es tuya Déjame llamar a la enfermera, sí Para que me traigan otra ¡Enfermera! ¡Enfermera! Sí, señor, dígame ¿Me puedes traer otra cuchara? Es que la mía se me cayó en el piso Sí, está bien, no hay ningún problema Vuelve un rato Gracias Muchas gracias, doctora Papá Ay Vine en cuanto pude Lamento la tardanza Tranquilo, hijo Lo importante es que Ya está sacó Y mira La razón por la que Te mandé a llamar Es porque Ya me queda Poco tiempo de vida Y Mi amor Acércate un poco, sí Porque es muy importante Claro, mi amor Bueno Debido a que ya Me queda poco tiempo de vida Y Te mandé a llamar Porque Le hice unos arreglos Atentamente Y La amistad es para ti Y la otra amistad Es para mi esposo Oye ¿De cuánto De qué fortuna estamos hablando Más o menos? O sea No es que me interese Solo que No quiero Tener confusiones Y tener todo claro Bueno Pues Según mi contador Y Mis abogados Mi fortuna Asciende a unos Diez mil millones de dólares Oye A propósito Te traje algo Oye Mire ¿Me puedes ayudar? Claro Está bien Sí, mi amor Está bien, mi amor Ya Ay, mi amor Ya tenía muchas ganas de verte Yo también, mi amor Te extraño mucho Pero No podemos distraernos Sabes que Tenemos que terminar Con lo de tu papá Ay, ya Da la maldad Eso Tú no ves que ya El día que no me voy a poner Tu aserencia Sí Sí Pero hay que esperar Ahora que se coma La gelatina envenenada Mi amor Bueno, ya eso es tu trabajo Señor, señor Mire No se vea Eso, por favor Que esté envenenado Ya tenía mi sospecho Señor Sí, escuché a su esposa Decir que Le había puesto veneno Para matarlo Y Discúlpeme que se lo diga Pero se estaba avisando Con su hijo Tenían un plan Para amor Porque quieren quedarse Con toda su herencia Malditos interesados Oye Tengo un plan Pero tú me vas a ayudar Sí, claro Ya volvemos, papá Qué bueno que llegaron Porque ya tenía mucha hambre Y no te han traído Nada de comer Pues sí, mira ¿Una gelatina quieres? Pues sí, claro No Esa es la de tu papá Tú, si quieres Come de esta Ay, mi amor Tú siempre estás buena gente Bueno Toma, mi amor Esa gelatina Estaba deliciosa Ay, sí Papá, ¿qué te pasa? Enfermera Papá ¿Mi hijo? Enfermera Papá Enfermera, qué bueno que llega La verdad Mi papá Creo que está un poco mal Mi amor Señor Lamento decirle Pero Su papá falleció ¿Qué? Por fin Por fin No necesito No necesito Ahora vamos a hacer Esa fortuna Como se debe Sí Ya que este mes estorio No me estorba Ya no tengo nadie Que me diga Qué hacer con mi vida Ay, me alegro tanto Tenemos que celebrar Tenemos que irnos de vacaciones Claro que sí Demoraremos de todo Con este video Obvio que sí Maldito interesado Papá, pero Soy sangre de tu sangre Infeliz ¿Tú no estabas morta? Y tú Eres una maldita interesada Pero ¿sabes qué? Cayeron en su propia trampa Papá, no sé ¿De qué estás hablando? Vaya, vaya Así es que Le salió el tiro Por la culata ¿No? Y tú Maldito interesado Ya para mí No existe A ver si Así aprende la lección Y tú Maldita repía Después de todo Lo que he hecho Por ti Después de todo Lo que te he dado ¿Así me pagas Con una traición? Pero ¿saben qué? Váyanse olvidando De la herencia Porque prefiero Dejar todo A la caridad Antes de saber Que alguien Se va a reír El día de mi muerte Así estén Ayúdala Música Sabe ¿Qué? Pues